¡Vamos! 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 ¡Tino, Tino! ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Está bien! Bien, bien igual, bien igual 1 por 1 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 por 1 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 1 1 por 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 2 ¡Bien! 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 Muy bien ahí, ¿eh? ¡Muy bien! ¡Bien! 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 ¿Estás bien, Alfi? ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera! MinasQuéelas ¡Fuera! ¡Cuidado tilo! ¡Un酸ables! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Tranquilo! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Maldo! Tranquilo Fran, tranquilo ¡Vamos! 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 ¡No despego el hombro! ¡Legra, negra! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡A Tino! ¡Fuerte Tino! ¡Fuerte! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Vamos! 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 ¡Más feo! ¡Mucho! ¡Buena! ¡Buena! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Juaní! ¡Juaní! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡La vejeña! ¡Juaní! ¡Voy izquierda! ¡Uno que salga! ¡Vale! 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 ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vale, tiro! ¡Mesiónelo! ¡Bien, autónomo! ¡Están en Colorado hace un tiempo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Acá! ¡Acá! ¡No! ¡Pará! ¡Déjame hablar a mí! ¡Calla vos la boca! ¡Con yo hablo usted se calla la boca! ¡Te lo digo bien claro a los dos! Voy a faltar respeto y esta vez te lo voy a echar. Estamos jugando en fútbol, ¿no? ¡Vale, respeto para los dos! ¡Sale, Luquín! ¡Sale, Luquín! ¡Gol! 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 ¡Vamos, dale! ¡Gol! ¡Gol! Hay que ser bastante boludo para que nadie digan que hay un pedido de edad. ¡Gol! ¡Hay que ser bastante boludo para lo que dijiste! ¡Gol,ame! ¡Vamos, vamos! ¡Epa! ¡Dale, dale! ponemos atrás, caballero, caballero por favor es el 11 es el 11 tranquilo, si escuché todo vaquero no se escuchó no tenés que ir, boludo no colabamos afuera no nos va a hablar más pero tampoco en el tribunal vamos acá atrás, eh el 11 nada más vamos acá vamos acá vamos acá la derecha vengo 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 bueno ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, por favor! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¿Te gustó la cara? ¿Te gustó la cara? ¿Salió bien? Todo bien ¡Es gay, 바�ster avión! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Agraapunta,AN... ¡Vamos! ¡Vagaya! ¡Vote newón! ¡Bien! ¡Atento Plotino! ¡Grata con Abitered! ¡Voy incremento! ¡Voy景o! ¡Gracias! 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 ¡Nosotrres! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien! 1 con 1 Adelante de la pelota huevo 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 ¡Vamos! ¡Vamos!- Adelante, ¿qué pasa? ¡Solo, Orlando! ¡Corre! ¡Banzá, banzá! ¡Mátalo! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos, J IM's! ¡Dónde está la vuelta, a nosotros! ¡Vamos! ¡Vamos, J IM's! ¡Eh, eh! ¿Lo puedes ver no? Sí... ¡Vamos, J.K.m. ¡Vamos, Jimón! ¿Lo puedes ver? Pico, eh, pico. ¡Pico! ¡Pico! ¡Gracias, joder! Fue, pico. ¡Pico! ¡Vamos, vamos! ¡Hue, con la mano! ¡Ahí, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Dale el uno, dale el uno! ¡Vamos a jugar así! Ahí, fuerte, grado. ¡Aquí, fuerte, grado! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vale! ¡Vale, que va a poder agarrar! ¡Juany, cambiana! ¡Date vuelta! ¡Bajo, Reuti! ¡Deme esa vuelta, Juani! ¡Vale! ¡Vale! ¡Bien! ¡Vale, dale, dale! Ok, pasaya! ¡Vamos, vamos! ¡Viso! 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 Después la pelota ¡Viso! ¡Viso! Detrás de la línea quedó Viso valía, pero después la pelota ¡Viso! ¡Vamos! ¡Viso! 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 ¡Vac here! ¡Vando! ¡Vamos! Dirijos yo y dirijo ¡Vivéotra! ¡Adelante la pelota lucía! ¡Dale! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Hasta igual, vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta igual! ¡Vamos! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno el gordo! ¡Vamos arriba! ¡Adelante! ¡Caza adelante del 5! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! Cuidado, cuido, 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 cuido. Cuidado, cuido, cuido, cuido. Cuidado, cuido, cuido, cuido. Cuidado, cuido, cuido. Cuidado, cuido, cuido. Cuidado, cuido, cuido, cuido. Cuidado, cuido, cuido, cuido. Cuidado, cuido, cuido, cuido. Cuidado, cuido, 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 cuido. ¡Vamos a buscarlo! ¡Me agarra! ¡Milé, lateral, Juani! ¡No aguanta ahora! ¡El gol está ahí! ¡El gol está arriba, Maravilla! ¡Farquero! ¡Cuani! ¡Ya está! ¡Persona! ¡Aquí! ¡No, no! ¡Arriba! ¡Arriba arriba, cabrón! ¡Persona! ¡Aquí! Es piso, 5 ¡Va! ¡Vale! ¡Vení Plotti! ¡A vos acá! ¡A vos acá! ¡Que rebote! ¡Que rebote Plotti! ¡Ceo! ¡Ceo! ¡Cesco! ¡Vamos! ¡Vamos! La lista es de dos subas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos atrás! ¡Vamos, juez! ¡Vamos! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Vamos! ¡A lato! ¡Eso,ă! a 5 a 5 hasta alto a 5 a 5 a 5 a 5 a 5 a 5 a 5 a 5 a 6 a beings a 6 a 5 a 5 a 5 ¡Vamos! 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 ¡Tiro hasta arriota! ¡Fuerza, por favor! ¡Juez! Gracias. ¡Mira, dale, dale! ¿Hacen el debate? Sí. ¡Ale, juegame! ¡Ale el tiempo! ¡Ya está al cero! ¡Ale, pues juegamos! ¡Argo! ¡Vámonos largos! ¡Juego, eh! Adelante, bro. ¡Lazza, adelante él! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Saco! 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 ¡Fuelo! 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 ¡No! ¡Pero ya esta! Ya esta... la ventaja es para allá... ¡Ya, a seguir! ¡Bajo uno! ¡Qué mas! ¡Que quede el tumbo! ¡Bajáani aquí! ¡Que quede el tumbo! Bueno, bueno. Juega por la barrera. Juega. Bien, si te perdiste. ¿Dónde estamos? Izquierda, izquierda. Pufa, enfriado. Un paso más, pegado. Juega, juega. Juega, juega. De fechera. ¿Estás viendo la cabeza? Miramos todos. Rebote es puntil. Rebote es puntil. ¡A otro lado! ¡Vamos, eh! ¡Lauti, dale! ¡Eh! Roja. 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 ¡Vamos! ¡Vuelve Messi! ¡Vuelve Messi! ¡Vuelve! ¡Vuelve Messi! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Ciel barro! ¡Vuelve! 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 vuelo, vuelo todo vuelo, vuelo, vuelo vuelo, 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 dale, dale, dale que ya termina, último esfuerzo, dale la vuelta, la vuelta, la vuelta la vuelta muy bien, muy bien, Messi excelente, excelente dale, que ya termina, por favor Messi, volé, volé, Messi, volé dale, que el auto cerrate cerrate, Galván, al área anda al área, Juaní, al área Juaní, al área no, no, Messi, cerrate, cerrate te va te va te lo cante le tiene que echar le tiene que echar una malicia tengo un montón de codazo el resto ¡Mucho, mucho, mucho!